Arnoldo, en temas de cambio cultural, una de las cosas más evidentes para un consultor es tratar de identificar cuáles son las cegueras que las organizaciones tienen que impiden que ellos vean sus problemas y sus potenciales soluciones. Si tuvieses que elegir dos cegueras principales que las escuelas en este momento no ven y que necesitan poder visualizar para poder avanzar en tiempos de pandemia, ¿cuáles serían? Bueno, mira, yo creo que la más difícil de ver y la más rentable después de ser vista es el potencial que hay de aprendizaje en la capilaridad del sistema social de aprendizaje que está en un aula. Esto es como un medio complicado de entender de buena primera porque cuando uno mira un aula, nunca la capilaridad del aula es una oportunidad, siempre es un maldito problema. O sea, que estos niños se comuniquen entre ellos y tengan intereses entre ellos y quieran hacer cosas a propósito de sus intereses y propósitos entre ellos es un problema para el modelo tradicional de enseñanza en el cual yo tengo que lograr que todos me miren a mí y que me sigan. Y que abandonen sus pasiones y que abandonen sus pasiones y sus intereses mientras están aquí. Esa reticularidad del sistema de estudiantes que es evidente que está ahí porque se da apenas suena la campana, esa reticularidad se expresa en un grito que salen todos corriendo. ¿Cómo es energía transformarla en energía de aprendizaje? Yo creo que los educadores que frente a la pandemia ven que efectivamente dos niños conversando por internet sobre un tema que les interesa es mucho más fácil que 40 o 30 niños mirando por Zoom o por cualquier plataforma a un profesor hablar. Entonces la pregunta es ¿cómo hacer un diseño reticular de aprendizaje? ¿Cómo el profesor crea contextos en que…? Un diseño reticular para que trabajen… Entre ellos. Ya. Pero no trabajo en grupo. ¿No se trata de hacemos cinco grupos y una guía y después lo vamos a hacer? No, 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 no. ¿Cómo lograr que la energía potencial de aprendizaje que tiene cualquier ser humano normal, el propósito de aprender, logramos configurarlo como una red de aprendizaje? Y creo que aquí, si ustedes piensan en lo que significa una dupla de aprendizaje o un trío de aprendizaje siguiendo a las viejas ideas de Johnson & Johnson, pero a eso agregas a las familias como parte de una red de aprendizaje y podrías llegar a pensar que no hay más reuniones de apoderado. O sea, que estudiantes y familias con un profesor se juntan en una unidad mucho más pequeña que no es un curso, sino que una unidad de ocho personas, por ejemplo, o de doce personas a conversar sobre los desafíos de aprendizaje que se han dado y cómo los han logrado alcanzar. Yo creo que una escuela que deje de pensar en el estudiante y empiece a pensar reticularmente en cómo el sistema social de aprendizaje genera aprendizaje, incluyendo a la familia, a los niños y a los educadores, pues ya está pensando fuera, totalmente fuera de la caja. Sí, absolutamente, absolutamente. Perfecto, eso es uno. Uno. Otro. Bueno, singularidad. Yo creo que ese es otro tema que la educación normalizadora tiene totalmente fuera del espectro. Lo declara como ideal, pero imposible de alcanzar. ¿A qué te refieres con singularidad? Singularidad tiene que ver con... La educación ha ido avanzando mucho en la lógica de la integración, la aceptación de la diversidad, la tolerancia a la diferencia. Ha ido evolucionando hasta la integración. Sin embargo, creo que ese es el paso de avanzar hacia la celebración de la singularidad. Qué lindo. El trabajo del acompañamiento educativo personalizado. Si se logra ver con la tecnología como un espacio de oportunidad, puede cambiar a una escuela radicalmente, porque eso sí que hace la diferencia. Pero ahí estamos hablando de educadores que logran entender este trabajo no como clases particulares, porque si tú entiendes que esto es clases particulares, esto es imposible. No, 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 no. En el contexto de metodología activa, de aprendizaje colaborativo y qué sé yo, de docencia compartida y de construcción reticular de los aprendizajes, tú podrías ya empezar a pensar que es factible y mucho más fácil de manejar el acompañamiento educativo personalizado. Porque se vuelve, en vez de un enseñador, un facilitador de contextos y está asegurándose de que el contexto funcione, de que el sistema funcione, pero no necesariamente, claro, de impartir. Lo que pasa es que si yo genero contextos de aprendizaje en los cuales el meta aprendizaje es un elemento central, la propia niña o niño se transforma en un observador de sus propias prácticas y de su propio estilo. Y empieza a discernir qué quiere, qué puede, de qué manera aprende, cómo aprende, cuáles son sus poderes, sus superpoderes y cómo los puede desarrollar. Y entonces la identidad de la niña y del niño crece y eso se transforma en el motor de aprendizaje finalmente. Yo creo que ahí están como dos elementos muy, 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 muy imbricados, pero muy difíciles de ver que yo creo que pueden cambiar la educación en el futuro. Gracias por ver el video.